El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brindas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso. Una vez más nos encontramos felices para compartir temas, para tejer hogares, para aprender sobre tantas cosas que nos interesan y que además necesitamos conocer en esta labor de amar, construir, educar, formar y acompañar niños día a día. Moni, ¿cómo vamos? Hola a todos, bien. Pues es viernes y ya es un motivo suficiente, como siempre digo, para estar bien. Y aquí estamos de nuevo cumpliendo esta cita para que juntos tejamos hogares de la mejor manera. Bienvenidos una vez más, gracias por hacernos compañía todas las tardes, por tantos mensajes, tantos, tantos, tantos que nos llegan todos los días, de agradecimiento, de sugerencias, de participación, de co-equiperos en los que se han vuelto para nosotros. Muchas gracias. Todos queremos como padres enseñarles valores a nuestros hijos, la honestidad, el trabajo, la solidaridad, tantas cosas, pero tal vez hay un valor muy importante que hay que enseñar, puede no ser vital para muchos, pero es importante indudablemente en nuestra vida y es el valor del dinero. Bueno, hoy nuestro tema está dedicado a las finanzas familiares, el tema de las finanzas con los niños, aunque yo creo que un niño, un niño es el mejor, el que más sabe de contabilidad, es un niño, ¿no? Yo le he cinco monedas a un niño y ¿cuánto tiempo le haces? ¿No está contando ahí? ¿Es un puente de monedas? ¿Cuatro, cinco, seis? Y fuera de eso, con los niños pasó una cosa muy curiosa, yo no sé si a Mónica le pasó o le ha pasado con los hijos, un niño prefiere tener un billete de dos mil que diez monedas de mil, los billetes siempre llaman más la atención que las monedas, ¿no? Obviamente, obviamente. Es un tema bien particular con los niños y bien complejo, pues para nosotros los adultos, el tema del ahorro, ahora para enseñarles a los niños, cómo hacer para que ellos desde pequeños, como decía Leo, entiendan el valor del dinero, que si bien siempre decimos que la plata no lo es todo, pues es algo definitivamente muy importante y que además estructura, digamos, muchas cosas de la personalidad que van a definir ese adulto que está en formación. ¿No? Su organización, su responsabilidad, su perseverancia, el logro de sus metas, lo que se propone, lo que se traza, cómo las consigue, a qué le da prioridad, cómo prioriza en su vida, cuáles son sus prioridades, tantas cosas que se desprenden a partir del manejo del dinero, entre ellos, o quizá el más fundamental, por supuesto, el ahorro, pues porque quien no ahorra no tiene para luego gastar. Entonces, pues, bienvenidos hoy, vamos, esperemos, aprender cómo enseñarles a los chiquis y, por supuesto, cómo hacerlo nosotros, que somos quienes debemos darles ejemplo a ahorrar. Ay, ay, es medio duro, yo reconozco que soy tan mal ahorrador, tan mal ahorrador, pero siempre he tratado, bueno, cumplido con todo, pero sí, mal ahorrador, lo que ustedes no pueden ahorrar es en comunicarse con nosotros, en llamar al 268-6033 para que nos cuenten cómo han sido sus experiencias, si tienen técnicas de ahorro, cómo le enseñan a sus hijos, el tema de la economía, si son de los que le dicen a los hijos, usted quiere plata, entonces, tienda a la cama y yo le pago por eso. Cuidado también con eso de convertir los deberes de la casa en un negocio para ellos. O en que todo tenga que ser recompensado con dinero. Exactamente, eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que la línea está abierta, 268-6033. ¿Sus hijos cómo ahorran? ¿Ahorran? Sí, ahorran, y me paro en una cosa muy curiosa, el uno tiene una alcancía con monedas de 500 y de mil, y el otro una alcancía con la moneda que llegue. La que caiga. La que caiga, entonces a mí, yo, eso sí, el ahorro mío lo hacen ellos, porque toda monedita que me encuentran se va para ellos. Pero ahorran entonces con alcancías. Sí, con alcancía. De la mensualidad, mesada, semanada, lo que usted... Todavía no he implementado el tema de la mesada con ellos, de darles plata, no. Les guardo la que les regalan los cumpleaños, por ejemplo, que eso es otra cosa, muchas veces yo se las guardo, y hay papás que guardan una plata y nunca vuelve a aparecer, se la gastan. Aunque los mejores cobradores son los hijos, porque usted mi hijo... Débale plata a un hijo, papi, yo le presté cinco mil, no los necesito, pero cuando papá me los paga, yo era así. Bueno, pues Florencia está muy chiquita, pero Jacobo, por ejemplo, el papá le montó un negocio de quesitos. Entonces, en el chat de la unidad, se escribe a los vecinos quién va a cargar quesitos, entonces Jacobo pasa por las casas con el papá repartiendo los quesitos, el papá guarda la plata, pero como siempre que íbamos a un centro comercial nos cobraba vacuna con un carrito, entonces ya los carritos salen de la venta de los quesitos. O sea, él al menos sabe que si quiere carritos tiene que vender quesitos. Y por ahí hemos empezado. Muy bien, este tema se ha vuelto bastante común, se ha tocado en redes sociales, o se ha vuelto o no, se está empezando a volver y, por supuesto, nosotros dedicados a este tema de la primera infancia y de todo lo modelador que tenemos que volver los padres para ellos, pues también teníamos que tocarlo. Aquí uno de esos videos que se empiezan ya a volver virales con tips para enseñarle a ahorrar a los más pequeños. Empieza hoy. Hoy nuestro tema es el ahorro y como lo que hoy necesitamos es ahorrar tiempo, porque tenemos mucha información, mucho que aprender, muchos agradecimientos que dar, premios que entregar, pues vamos a empezar de una vez con esto. Moni, no me digas que ya sacó uno. No, no. Ah, bueno. Está selladito. Miren esta hermosura que nos llegó de bendito chocolate, unas fans de paso a paso que nos han hecho esta hermosura de detalle y nos la han hecho llegar con una carta además que nos sacó lágrimas. Sí, muy bonita. Muy bonita, chocolates con imágenes de paso a paso, de tejiendo hogares. Gracias de verdad por todas estas muestras de cariño que respaldan y como siempre digo, llenan de sentido lo que hacemos. Sandra María Marín y Paula Andrea Marín nos dicen, hoy gracias a Dios mi bebé Samuel tiene tres meses de nacido y tanto su tía, Paula, mi esposo y yo hemos encontrado en ustedes esas herramientas súper valiosas gracias a las experiencias de las personas de los casos de la vida real y los expertos en esa exquisita biblioteca o enciclopedia, sabiéndonos llegar sin necesidad de leer todo en uno en una búsqueda rápida y valiosa. Tenemos hijos de paso a paso. Muy bonito, muy bonito el mensaje, muchísimas gracias. Ya los repartiremos aquí entre todo el equipo. De verdad, gracias por esas muestras de cariño. Bueno, y para ahorrar tiempo, mientras ustedes veían el video, hicimos un sorteo interno para entregar los 10 pases de la clase de robótica, que fue nuestro tema ayer, robótica en los niños. Entonces voy a dar los nombres de los ganadores o ganadoras. Con el número uno ganó Alejandra Usquiano, primera ganadora. Con el número siete, Carito Vélez López. Con el número 13, Day Grajales Aristizábal. Con el 17, Helen Londoño. Con el 18, Eliana Rojas. Ganó también la familia Zapata Urrego con el número 20, John Erley Osorno. Es otro ganador. Caterin Montoya con el número 29. Con el número 42, Luz Dari López. Y nos queda un ganador que es este, el número 56, Natalie Giraldo. Estos ganadores igual se han publicado en Facebook. Los tendremos todos para que revisen quiénes ganaron la clase de robótica. Clase de robótica en la Escuela de Robótica Nave. Muchísimas gracias a la escuela y a ustedes por participar. Hoy hablamos de ahorros y aquí, o de ahorro más bien, y aquí está nuestro experto. Nos acompaña Daniel Gómez Londoño. Daniel, bienvenido a Paso a Paso. Leonardo, muchas gracias. Director General de Maximiza tu Potencial. Ingeniero... Industrial. Industrial. Correcto. Y financiero por vocación y por pasión. Me gusta mucho. Sí, he hecho algunos estudios y algunos seminarios porque es un tema que me gusta bastante. Bueno, hoy hemos llamado el programa Finanzas para Niños y para Padres. Ya explicaba yo que todo empieza por el ejemplo. Así a veces muchos nos rajemos en el tema, por ejemplo, del ahorro. Sí queremos que nuestros hijos tengan unas buenas bases, en términos generales financieras, para que puedan ser organizados, distribuir los recursos y puedan vivir bien. No les falte nada, que es lo que todo padre quiere. Correcto. Pero esto de finanzas suena muy avanzado, pues para nosotros, los adultos, ahora para un niño esto no es muy complejo. Claro que sí. De hecho, la primera recomendación siempre es bajar el lenguaje al nivel de los niños. Si tú le vas a explicar, por ejemplo, a un niño que es el ahorro, no le hables de, no, nosotros, tus papás ahorramos en una cuenta de ahorros porque el banco tiene un producto financiero o en una fiducia, él no entiende. La mayoría de niños no conocen ese lenguaje. Qué chévere más bien hablarle en un lenguaje al niño o la niña en el cual él se puede haber identificado. Por ejemplo, ¿cómo le explicamos el ahorro a un niño? Le podemos decir, mira, papá y mamá trabajan todos los días o trabajan y reciben una cantidad de dinero. Nosotros normalmente sacamos un pedacito de ese dinero para, ahí yo creo que más de un papá hizo como, en teoría, vamos a suponer, eso pasa en otros países. Imaginamos que sacamos un pedacito de dinero. Entonces le decimos, sacamos una partecita de ese dinero para que la utilicemos en el futuro en un objetivo determinado. Ahora, ahora no le hables de cuentas de ahorros, de fiducias, de carteras colectivas, háblale de, y nosotros normalmente lo hacemos en este marranito. Bajándole a los términos, pues, ¿para qué hablarles a ellos de eso? Si finalmente, pues, ellos, nosotros somos los encargados, como de darles todo, de que no les falte nada. ¿Por qué es importante hacerlo desde niño? Claro que sí, porque nosotros los seres humanos aprendemos por modelación. Cuando uno se pone a mirar las finanzas, muchas veces, de los adultos, se da cuenta que hacen lo mismo que aprendieron de sus padres. Entonces no falta el papá que le dice al niño, ya le explicó que es ahorro, como vimos hace un momento en palabras bien sencillas, y le dice todos los días, hijo, tú tienes que ahorrar. Y al otro día, tienes que ahorrar, tienes que ahorrar, pero nunca ve a su papá ahorrando. Y el papá puede llegar y decir, hola, mamá, pero es que, Daniel, yo sí ahorro, lo que pasa es que lo hago en una cuenta o lo hago en cualquier otro lugar. Hazlo de manera que él o ella lo puedan ver. Así tú tengas tu ahorro en cualquier otro lugar, cómprate tú también, papá o mamá, un marranito, una alcancía, un tarrito, lo que quieras, y que él te vea echando la monedita o te vea echando el billetico y lo llamas. Hijo, ven, ¿te acuerdas lo que te expliqué del ahorro? Mira, yo también lo estoy haciendo. Mira cómo voy a depositar. Eso tiene mucho más impacto que simplemente decir. Ok. Los hijos aprenden, aprendemos, porque todos somos hijos por modelación. Genial. Desde qué edad están ellos como en capacidad de ir entendiendo lo que significa, por ejemplo, ahorrar. Ok. Eso es muy variable. ¿Alguna vez escuché un dicho que decía los niños ya están naciendo con Windows 10? ¿Qué quiere decir esto? Que hay niños que desde los 5 años son súper pilosos, ya saben que es un ahorro, ya saben que es una deuda, saben que pueden hacer con 5 mil pesitos, saben que pueden hacer con 10 mil, saben que vale esto o que vale lo otro. Es muy dependiente del caso. Lo que yo recomiendo es que comiences hablando con él, pregúntale sobre el dinero, pregúntale qué piensa, qué quiere comprar, dale 2 mil pesitos y revisa qué va a hacer él. Porque mucha gente dice, yo le doy a él para que ahorre, le estás haciendo seguimiento. No es simplemente darle el dinero, sino darle y preguntarle. Después, cuéntame hijo, ¿qué hiciste con los 2 mil que te di? Y ellas preguntan también, papi, ¿con estos 2 mil para qué me alcanza? Exacto. Y entonces, él te va a decir, me compré los dulces, la chocolatina, esto. Cuéntame hijo, ¿por qué compraste dulces? ¿Te gustan bastante? Él te va a decir, sí, no, porque era para lo único que alcanzaba el caso. Y el objetivo es que vas a empezar a generar conciencia. Él va a saber conscientemente por qué se está gastando el dinero. Entonces, es bien importante. Leo empezaba hablando sobre el valor del dinero y lo ponía a la par como con otros valores, aunque suene un poco exagerado, es importante el valor del dinero. Ellos, sobre todo cuando están niños que no lo tienen y quieren todo, es desde luego nuestro deber cómo orientarlos, pero cómo se enseña ese valor del dinero sin que lo sobrevaloren. Pues como encontrar el punto medio, que entiendan que es necesario, pero que tampoco es lo más importante. Porque mi hijo, por ejemplo, cuando yo le decía, mi amor, es que no tengo plata, me decía, vamos al cajero a que compres platica. O sea, él creía también que la plata es de comprar. El cajero da gratis la plata. Mi hermana, que seguramente me debe estar viendo, decía también, papá, pero vaya al cajero que es que eso da plata. Y creo que más de uno se debe estar identificando ahora. Voy a ilustrar la pregunta que me haces con un ejemplo. Yo recuerdo cuando yo estaba en tercero de primaria, tenía aproximadamente unos ocho añitos y yo llevaba a mi colegio lonchera. Entonces, mi papá y mi mamá me empacaban unas papitas, unas galletitas, un juguito, cualquier cosa. Y recuerdo que algún día, tengo ese dato aquí, esa imagen, aquí no se me borra. Mi papá me llamó a la alcoba y me dijo, hijo, ¿cuánto cuesta en tu colegio un pastel y una gaseosa? Y yo hice cuentas, yo esto, papá, cuesta ochocientos pesos. Ahí ya más de uno está diciendo, ya sé de qué época es. Mi papá me dijo, ok, a partir de hoy te voy a empezar a dar tu mesada. Tenía yo ocho años y para mí eso fue uno de los días más felices del mundo. Porque uno de ocho años no es que tenga dinero que digamos, más allá de lo que le dan en los cumpleaños, como decías ahorita, yo tengo unas tías que cada que iba, donde ellas, además de pasar muy rico, terminaban dándome mil. La liga del padrino y la liga de las tías. La liga, dos mil pesitos. Entonces, es un recuerdo muy especial. Y yo recuerdo que en ese momento, para mí, se convirtió en otro tipo de vida porque yo ya sentía que devengaba. Era una semana de cuatro mil pesos, pero yo me sentía el hombre más rico del mundo. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Porque estoy seguro que papá, mamá que nos esté viendo se debe estar identificando. Comienza dándole lo básico. Y ve subiendo de acuerdo a cómo él va manejando el dinero. Dice un dicho por ahí, Al que mucho se le da, mucho se le pide. El que en lo poco es fiel, en lo mucho se pondrá. El que no sabe administrar mil pesos, probablemente no va a administrar un millón de pesos. Y eso nos pasa también cuando somos grandes. Es que decimos, yo me gano X cantidad de plata. Si yo me ganara 10 millones, seguro que sería generoso, seguro que ahorraría, seguro que pagaba. Es lo mismo que cuando somos niños. Simplemente que cambian los escenarios, cambian las circunstancias. Papá, mamá, puedes utilizar el método que utilizaron mis padres conmigo. Pregúntale cuánto vale un pastel, pregúntale cuánto vale unas papitas, una gaseosa, un refrigerio o un almuerzo en su colegio. Comienza dándole eso. Y siéntate por la noche y pregúntale, cuéntame qué hiciste con el dinero. Luego dale 500 pesitos más, mil pesitos más. Pregúntale qué hace con ellos. A ver si se sigue comprando el mismo pastel y la misma gaseosa. Porque si tenemos mentalidad de gastadores, por más de que tú le des, tú le das 50 mil pesos y todo se lo va a gastar. Entonces no es tanto la cantidad ni la edad. Es qué hace él o ella con el dinero. Recuérdale, acompáñala. Porque a veces decimos, no, es que yo le he dicho y yo le he enseñado. El trabajo de papá no es simplemente decir y enseñar para qué, es acompañar también. Eso responde también entonces a la pregunta de cuánto darle según la edad. Exactamente. Es muy dependiente. Es muy dependiente. Puede que para una persona de 12 años, 50 mil pesos sea mucho porque no lo sabe administrar. Pero puede que para una persona de 8 años, 50 mil sea poco porque lo administra muy bien. Entonces, más allá de la edad, yo soy de los que digo, ¿qué tan bien administra él desde pequeño? ¿Será que tú ya le diste ejemplo con el marranito y él efectivamente está haciendo lo mismo? Hijo, ¿qué quieres? ¿Quieres los zapatos? ¿Quieres esto? Ok, ven, yo te voy a ayudar a comprar esta alcancía y juntos vamos a ahorrar para que tú te puedas comprar esos zapatos. ¿Puedes darle esos recursos? O sea, uno llega a la negociación del pastel y la gaseosa, ¿cierto? Y uno dice, listo, son los 800, los mil, los 10 mil, lo que le vayan a dar. ¿Él es libre de invertirlos en lo que quiera? Así no sean el pastel y la gaseosa. Claro que sí, pero entonces ahí es donde viene el acompañamiento de papá y mamá, de revisar qué está haciendo. Qué chévere que también le puedas enseñar a invertir. Hijo, es que mira, con eso que yo te estoy dando, si llevas también además lonchera de la casa, los vas a ahorrar y puedes comprar. Dulcecitos para que después, como en tu caso, vendas en la unidad. Y él ya se comienza a formar una mentalidad empresarial. De hecho, yo soy muy de la corriente de no dar tanto el pez, sino enseñar a pescar. No darle todo absolutamente lo que pide, sino enseñarle cómo él puede conseguirlo. El día de mañana papá y mamá no van a estar y es bueno que él ya tenga unas creencias y un carácter forjado para que él pueda enfrentarse a una realidad que nosotros los adultos hoy ya conocemos. Es que se me acuerda mucho del mexicano que estuvo por aquí, ¿se acuerda? Jesús Amaya. Sí. Educa a tus hijos con un poco de hambre y un poco de frío. Yo soy de los que digo, por más de que tengas los millones de los millones de los millones, obviamente tienes que proveer todas las necesidades básicas, pero lo que es más allá de básico, no es que no se lo vayas a dar, enséñale más bien a que se lo gane. Y dale unos pequeños empujones, le puedes decir, ¿quieres los zapatos o los tenis de 300 mil que llevas una semana viendo en internet que tiene la foto? Ok, hagamos algo. Tú y yo vamos a ahorrar. Para esto tenemos estas dos alcancías. Yo voy a sacar de mi salario y te voy a ayudar con la mitad, pero tú vas a poner también de tu parte y vas a poner la otra mitad. Y de esa manera los dos vamos a comprar esos zapatos que quieres. Que les cueste algo más que dinero. Eso me acuerda de mi mamá también y de muchas familias que decían, a la plata hay que ponerle nombre, póngale nombre a la plata. Esta plata va a ser para la pata, esta plata va a ser para la rienda, esta va a ser para el mercado. Y esta llamada, perdón, Daniel, es de Juliet, que está en la línea esperándonos, mamá de Juan David. Juliet, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, contentos de escucharte, Juliet. ¿Qué edad tiene Juan David? Siete años. Siete años, ya le das mesada, ya le das platica para que gaste. Sí, pero la cuestión de él es que no le gusta gastarla. O sea, él tiene... El otro extremo, el otro extremo. Tacañito que llaman, amarradito me decían a mí. Sí, él es el que consigue tres alcancías, una moneda de mil, una de quinientos, otra de cien y doscientos. Las alcancías puede ser, él necesita algo en el colegio, lo que sea, él no gasta nada. Se le dan billetes, tiene la billetera, en la billetera tiene. Ay, yo me voy a comprar unos zapatos con esto, pero no hay quien lo haga gastar la plata. Entonces, no hay que enseñarle a ahorrar, sino a gastar, ese es otro proceso. Sí. Que también tiene que ver con las finanzas. A él le gusta mucho que uno le dé plata, pero no sé cómo hacer para que la gaste. Pero cuando él quiere algo y es posible que él lo adquiera con sus ahorros, tú igual se lo das o definitivamente si lo quiere, pues lo tendrá que comprar con sus ahorros. A veces. A veces. Me dicen, yo le doy tanto y usted ponga el resto. Pero a pesar de que no conoce la plata, no sabe en sí cuánto es cinco mil, el pueblo coge cinco billetes de dos mil y eso son a cincuenta mil. Pero no hay como que él invierta en sí sobre la plata que él tenga, ¿no? Ok, Juliet, muchas gracias. Pues creo que es la manera, ¿no? Claro que sí. Juliet, primero que todo. El que algo quiere, algo le da de costar. Exactamente. Primero que todo, muchas gracias por tu llamada. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Número uno, sentarnos con Juan David, Juan David es que se llama, con Juan David y preguntarle, ¿qué quieres comprar en tu vida? Entonces, él dice, unos zapatos, un play, un, no sé, una camisa, pero va a haber también el hijo que diga nada. Pero nosotros sabemos que él necesita cosas. Qué chévere, justamente lo que decías, llevarle a que eso que él está necesitando lo lleve a comprar. Y de esa manera, de paso, también va a aprender cuál es el valor del dinero. Nada mejor que uno, y yo creo, y aquí ya le hablo a los padres, que se acuerden de la primera vez que recibieron el salario. ¿Cómo se siente cuando uno por fin empieza a comprar cosas con el sudor de uno que uno dice, es que esto, yo lo compré? Uy, no, pues no importa cuánto sea, pero uno se siente millonario. Qué bueno que puedas hacer, por ejemplo, claro que uno con el primer salario regularmente cuando lo recibió ya lo debía completamente. Pero sí, pero es como... Con el primero, el segundo. Con todo el pago. Pero es cierto, yo creo que lo importante de ahí, Daniel, pensando en lo que decía la televidente, es como enseñarles a priorizar. Exactamente. Con sus necesidades, a sus gustos. Llevarlo a que él pueda gastar en algo que necesita. Ejemplo, necesita, me voy a inventar algo, los útiles escolares. Obviamente, el deber del padre es proveer para que su hijo pueda tener una educación, pero qué tal si le compras todo, menos los lápices. Por poner un ejemplo, y le dices, hijo, nos faltan los lápices. Que cuando él los pueda comprar con su propio dinero y esté en la escuela y saque su lápiz, él pueda decir, es que esto yo lo compré. Y ahí comienza a entender cuál es el valor del dinero. Que me parece además importante hacer la diferencia entre lo que el niño necesita y lo que el niño quiere. Es muy diferente. Si uno está llevándola a que se antoje en un almacén de juguetes, pues le está creando una necesidad innecesaria. Lo está volviendo, como se dice ahora, introduciendo en el mundo del consumismo. Pero si lo hace con cosas que el niño necesita, que además hace parte de las tareas del hogar, por ejemplo, el tema de los útiles, pues es genial porque o lo compra o lo compra. Y aprenden a diferenciar cuál de eso puede ser mejor, cuál es más costoso, pero me gusta más y me va a ser más útil, con cuál puedo ahorrar. Y llevémoslo al plano 20 o 30 años después. Esas son las personas que cuando reciben su primer salario se van para el centro comercial y se les fue todo el salario. Y ahí sé que más de una mamá y un papá están diciendo a mí me pasó. Entonces, revisemos lo siguiente. Todos los hábitos que aprendemos de niños se reflejan de adultos en una escala mayor. Si no comienzas a ahorrar desde que eres un niño, probablemente no lo hagas cuando eres mayor. Si no llevas un presupuesto, eso me hace acordar, por ejemplo, mi padre llevaba una libretica pequeñita que mantenía en el carro donde anotaba todo y yo recuerdo que echaba gasolina y ponía gasolina. Mercado, mercado y lo que él no sabe, yo creo que hoy me va a descubrir, una vez me dejó en el carro y yo recuerdo que cogí esa libretta y yo, mi papá se gana eso, pero es porque nuestra concepción en ese momento para uno 100 mil pesos de niño, eso era un montón de dinero. ¿Qué ocurrió? Eso forjó un hábito en mí porque yo lo veía en mi padre. Hoy en día, cada peso que a mí me entra lo registro, cada gasto que sale de mí, perdón, lo registro. Eso es genial. Y ahora hay aplicaciones muy chéveres para eso, yo he estado por descargar uno hace como 6 años. Entonces, no podía descargarla, no, vamos a hacer el corte, la puede buscar mientras el corte y la descarga. Nos vamos con el dato y ya seguimos conversando con Daniel en paso a paso. Este es el dato en paso a paso. Aunque los niños aún no tengan un trabajo o un ingreso, deben aprender cómo manejar el dinero. En algunas ocasiones serán recursos propios, pero también deben estar conscientes de cómo sus padres manejan la economía familiar. Ya regresamos a paso a paso. Marilín y Caterine, están en nuestro mamarazzi de paso a paso, mujeres que están en embarazo y que además son una de las fotografías que nos han llegado a propósito del concurso que estamos haciendo y que dimos plazo monía hasta el lunes. Entre quienes nos envíen así fóticos con la barriguita ya en embarazo y quieran prepararse para un parto consciente, humanizado con el taller que van a dictar Diana de la Montaña y la cuenta ABC de la familia, ahí está en pantalla, preparándome para el parto, ya saben que rifaremos el lunes un cupo para asistir a este taller. Las que no queden pues ahí inscritas o no resulten ganadoras, pueden consultar en las respectivas cuentas de las organizadoras que ya estuvieron aquí con nosotros. Dicho esto, tienen este fin de semana para que pelen esas barrigas bien bonitas y las manden al mamar así paso a paso arroba telemedellín.tv Pelen las barrigas, no pelen el bolsillo, cuiden la platica, estamos hablando de finanzas, ahorro familiar y en los hijos. Hemos hablado mucho Daniel de alcancía, de manejarles la plata, pero cuando pasar a la cuenta de ahorros, a la tarjeta de ahorros, no sé si algunos piensen en una tarjeta de crédito, yo casamente los niños tienen la tarjeta de identidad y la cívica del metro, con esas dos que vayan, en qué momento dar ese paso ya a una cuenta de ahorros en un entorno y súper chévere la pregunta, ¿cuándo darle una tarjeta de crédito al niño, a la niña? Porque pasa, hay muchas familias donde son cinco y de ellos tres son niños y los papás les sacan un programa de tarjeta de crédito como amparados y el niño o niña ni siquiera sabe qué es una tarjeta de crédito ni para qué sirve. Entonces, importante, ¿cuándo? Cuando él sepa qué es y cómo utilizarlo. ¿Qué es y cómo se utiliza? Yo siempre... que no saben los papás de los papás. Entonces, por eso, muchas veces esos errores que cometimos nosotros, qué bueno tratar de evitárselos a ellos. Muchos de nosotros ¿qué hicimos? Y lo digo porque a mí me pasó. Saqué tarjeta de crédito y como eso parece mágico porque te dan un cupo y compras y no tienes que pagar en el momento y compras y no pagas y tienes tus cosas cuando al mes te llega un extracto con una linda cuota mensual con intereses. Él lo llama extracto porque es para extraerle a uno todo lo que tenga. Lo exprime. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Y siempre lo ilustro con esta anécdota. Algún día a un chico de 15 años la mamá que lo amaba mucho le regaló un automóvil con la pequeña particularidad de que el chico no sabía manejar. Preciso, el niño salió del chico 15 años salió en su automóvil trató de manejar de conducir y una cuadra después se chocó. Uno pregunta ¿de quién fue la culpa? ¿Del papá? ¿De la mamá? ¿Del niño? Exactamente pasa lo mismo con una tarjeta de crédito. Muchas veces le damos la tarjeta de crédito al niño o la niña y cuando él ya se estrelló porque no la sabe manejar ahí es que él toma conciencia. Hubiera sido mejor en el caso del automóvil haberle enseñado primero al niño a conducir y cuando uno ve que está conduciendo bien le puede soltar el automóvil. Exactamente pasa lo mismo con las tarjetas de crédito. Explícale de nuevo como cuando hablamos del ahorro en los términos más sencillos si es que consideras que es necesario darle una tarjeta que es una tarjeta para que sirve cuáles son las entidades financieras en términos muy sencillos. Ahora antes de eso yo te pregunto ¿es necesario? Porque de ahí tiene que partir todo ¿es necesario darle una tarjeta de crédito a tu hijo? Si la respuesta es no pues no si la respuesta es sí segunda pregunta ¿sabe manejarla? Exactamente porque muchas entidades bancarias instituciones financieras tienen programas específicamente para eso para niños con beneficios sin cuota de manejo con muchos beneficios ya es importante ir a averiguar a las instituciones bancarias pero primero que todo ¿sabe él para qué se utiliza cómo se utiliza? En esto de las finanzas digamos que uno se va preparando desde pequeño es lo ideal porque muchos llegamos a viejos y no nos hemos preparado y no sabemos esto que es vamos a hacer un préstamo y bueno ¿qué es eso? los intereses ¿qué es lo de la tasa? ¿cómo tengo que pagar? cuotas cuotas de cuánto a cuánto plazo el tema por ejemplo del ahorro cuando son ahorros entre comillas un poco obligados la oferta versus la demanda enseñarles que hay épocas del año en que hay ciertos productos que bajan de precio y que hay que aprovechar bueno en fin todos estos términos a los que se van a enfrentar el resto de su vida pues porque todos vamos a llegar al momento en que seguramente tengamos que hacer un préstamo para no morirnos del susto además cuando lo hacemos y debemos ¿cómo enseñarles todo esto? claro que sí número uno en términos muy sencillos y número dos de una forma gradual no vayas tal vez ahorita no yo me di el programa paso a paso y quedé súper motivado ven yo te explico cómo funciona la bolsa de Nueva York y cómo van las acciones lo vas a dejar viendo un chispero como dice el dicho comienza primero hablándole de qué es el dinero dale una pequeña mesada pregúntale qué hace con ella luego háblale del ahorro en palabras muy sencillas luego háblale de que debe llevar un presupuesto luego háblale de cómo debe distribuir el dinero dónde lo debe guardar cuando yo pienso en guardar el dinero siempre me acuerdo y yo creo que aquí más de uno se acuerda de la típica carterita de madre donde mantenían todo el dinero yo me acuerdo que tenía dinero y uno era siempre esperando a que la madre sacara esa carterita porque pasaba como que nunca se acababa el dinero como exactamente entonces explícale eso explícale luego qué es una deuda en términos muy muy sencillos porque si tú no se lo explicas créeme él lo va a aprender de otra manera eso me parece importantísimo rescatarlo el tema de explicarles al menos tratar de explicarles porque hay temas que los papás de entrada bloqueamos y simplemente tú todavía no estás en edad de saberlo debo no tengo plata y punto exacto y yo les pregunto a esos papás por qué no porque si tú no se lo explicas él lo va a preguntar en otro lugar o te va a preguntar y no solo no lo va a preguntar puede que no lo pregunte se endeuda y a quién le va a tocar responder al papá vamos a la línea porque está Mónica mamá de Matías y María Ángel Mónica bienvenida ¿cómo vas? hola ¿cómo están? muy bien Mónica ¿qué edad tiene Matías y María Ángel? Matías ya casi cumple cuatro años María Ángel tiene tres necesitos acabaditos de cumplir muy bien o sea que el tema del ahorro con ellos todavía no se ha manejado mucho supongo no para nada pero entonces eso es lo que yo quiero preguntar pues mira Matías no tiene sino tres añitos larguitos pero él sí está muy consciente en la vela gastada todos los días después de la guardería quiere un helado entonces ¿cómo manejo yo esa situación? porque yo siempre le digo pues papi no siempre hay plata para el helado hay veces que sí y saca uno o ¿cómo hago? entonces le doy moneditas y no guárdala tú para el helado o mitad y mitad o pues es que él es muy chiquito válida válida simplemente hoy no hay para el helado Mónica muchas gracias por comunicarte con nosotros bueno pues chao muchas gracias que les vaya bien ok primero que todo Mónica muchas gracias por comunicarte y claro es algo que hay que tener en cuenta porque es muy común que los niños siempre pidan algo ahora cuando lo piden y tú se lo das ellos saben que una próxima vez tal vez se lo vas a dar y si se lo vuelves a dar ellos van a estar seguros que una tercera vez se lo vas a dar entonces lo primero que debemos mirar ahí es bueno siempre darles lo que ellos piden o será bueno que a veces ellos sientan que las cosas se deben ganar ahora pero no siempre todo siempre hay que llevarlo a un nivel porque muchos papás lo que hacen es totalmente lo opuesto no gánatelo bueno eso está bien también pero que chévere también darle un helado al hijo de vez en cuando tampoco podemos gastarnos lo que no tenemos por ahorrarnos y otras veces y otras veces llévelo tal vez a que piense como se lo puede ganar listo hijo si hoy te portas bien o haces esto yo te voy a dar el helado otras veces dile porque es bueno que él sienta que no siempre hay dinero para helado pero utiliza o trata de seleccionar bien las palabras hay gente que dice no no tengo plata y que ocurre después el niño curioso esculcando porque los niños somos los que fuimos niños esculcamos bastante va a ver que el papá tiene una cuentica que dice servicios públicos con unos billeticos te va a decir papá mentiroso si tenías plata dile hijo hoy no tengo plata para eso paralela exactamente muy bien pues también se vale anticiparnos cuando vamos al mercado y ellos quieren echar de todo en el carrito antes de ir decirle mira hoy te voy a dar una cosa tienes que escoger entre todas las que quieres que puedes hoy no hay plata para nada o hoy vamos a salir de la guardería o donde sea y no hay paralelado mañana puede que sí o yo lo que hago es te prometo que el día que me pagan te compro el carrito entonces le toca esperar hasta que a mí me paguen pero cumplo mi promesa entonces puede funcionar Daniel muchas gracias exactamente Mónica Leonardo muchas gracias por la invitación un gran saludo a los televidentes nos vamos a ir al corte pero ya regresamos así es Mónica ya volvemos a paso a paso aquí otro video sobre finanzas para niños y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 el mundial, donde optimiza para las empresas en cuestión de costos. Entonces, ¿qué pasa? Las mejores promociones, los mejores descuentos se encuentran por Internet. Y es confiable. Yo soy muy desconfiado para comprar online. A partir de mañana empiezan una serie de descuentos online espectaculares. Prepárate para 48 horas de ciberofertas. Y entonces hay una serie de tips de cómo comprar, por ejemplo. O a buscarlo. Yo soy muy desconfiado para eso, por ejemplo. No, a ver, te voy a decir una cosa, Leo. Hay mucha gente que le tiene mucho miedo a comprar en Internet. Yo les digo lo siguiente. Comprar en Internet es tan riesgoso como sacar plata del cajero. Es así de sencillo. O sea, uno tiene que saber dónde va a comprar. Porque yo tampoco puedo, o sea, yo no me puedo exponer muchas veces a sacar cantidades astronómicas de dinero en un sitio que yo sé que es inseguro. O sea, yo me voy o llamo a la policía. Entonces, es lo mismo online. A mí no me da miedo el ejercicio de la compra como tal, sino que lo que llegue no sea igual a lo que vi o las fotos. O que no le sigo, exacto. Sí, yo soy mala como para eso. Hay muchos riesgos pero dependiendo de dónde lo hagan. O sea, si se compra, digamos, en páginas colombianas, la mayoría tienen almacenes físicos. Entonces, tú simplemente vas y cambias. María, ¿qué más tips? Pues porque ahí pueden entrar a arroba ahorra con María y cacharrearle, digamos, como a todo lo que ella publica en términos de descuentos. Hay para las mamás, hay para los papás. Pero como hoy nos convoca, es nuestro tema familiar, ¿qué más hay como de tips de ahorra con María para nosotros los papás ahorrar con los hijos? Porque siempre hemos dicho, uno de los grandes temores de tener hijos es el tema económico, ¿cierto? Y de tener más de uno, por ejemplo. Pero en términos de diversión, no sé, los pañales, ¿hay algo así que resulte efectivo? De todo. O sea, como yo les decía, lo más importante es la planeación. Entonces, les voy a poner como varios ejemplos. Digamos, pañales. Los pañales sabemos que es un rubro muy grande en la casa, pues, con niños chiquitos. Entonces, ¿yo qué hacía? Por ejemplo, yo sabía que hay farmacias donde ciertos días tienen descuentos especiales. Entonces, yo sabía que los miércoles era el descuento en tal farmacia del 20%. Tip aquí, este fin de semana, por ejemplo, hay varios pañales, mejor dicho, están todos los pañales de pequeñín en el éxito con el 40% de descuento. Entonces, imagínense, entonces, ¿cómo no aprovechar ese tipo de cosas? ¿Cómo les digo? O sea, hay que mirar cuáles son mis capacidades adquisitivas para saber si yo puedo tener un stock o no lo puedo tener. Muchas veces pensamos que porque las cosas están en oferta... Pero no se trata tampoco de stock. Pues, es decir, si a mí este fin de semana me toca compra de pañales, ¿cómo no voy a preferir ir a comprarlos con el 40% que en el lugar habitual donde lo hago, que están sin descuento? Exactamente, exactamente. Entonces, eso es programarse. Entonces, yo ya sé que a dónde tengo que ir. Muchas veces, digamos, ese fue el objetivo de la cuenta, es porque a mí todo el mundo me llamaba. Ve, voy a comprar tal cosa, ¿para dónde me voy? ¿Cómo la compro? ¿Cuándo la compro? Y yo decía... Claro, es que además tener quien haga ese ejercicio por uno y que le digas, esto es tan... Pues ya, que uno llegue y sepa que va a llegar a un descuento. Entonces, por eso yo quise como tratar de aglomerar toda esta información para facilitarle la vida a las personas y porque me fascina. O sea, ahorita me preguntabas que cómo lo hacía. Mientras mi esposo está viendo televisión, todo el mundo está en Netflix, yo estoy con el computador, con el iPad y con el celular, las tres cosas a la vez, buscando. Metiéndome en todas las páginas, mirando, revisando y comparo. Les voy a dar un tip súper importante. Cuando tengan que hacer compras, tanto para sus hijos o para ustedes, cuando digamos tenemos que hacer una compra grande, que tenemos que comprar el coche para un hijo, que tenemos que comprar el aguinaldo, ¿yo qué hago? Yo llego, rastreo, yo le llamo rastrear precios, entonces yo empiezo, en tal almacén vale tanto, en tal página vale tanto. Les voy a poner un ejemplo que me pasó, pues nos pasó. Un día estaba mi esposa y me dijo, no, me cansé, definitivamente quiero el televisor más grande, voy a comprar el televisor más grande, listo. Nos fuimos para un almacén, llegamos al almacén, le dije, ¿cuánto vale el televisor esto? Yo cogí, saqué mi celular, revisé. ¿De dónde estaba parado? Sí. Entonces le dije, en este otro está el mismo precio, pero ahorrar no solamente es pagar menos, ahorrar es ganar en beneficios. Entonces, ¿qué dije yo? Si yo me voy para este otro almacén, este almacén está en un centro comercial, en ese almacén yo puedo registrar los puntos. En este momento están rifando un crucero, no me acuerdo por dónde era, pues quién quita que me lo gane. Entonces le dije, nos vamos de aquí, nos vamos para el otro lado, nos fuimos para el otro lado, compramos el televisor. Pero sí valió lo mismo. Sí, costó exactamente lo mismo. No, él sabe, ya gracias a Dios. No, pero es que además, es un ejercicio muy chévere, sobre todo, para la alegría, la alegría del hogar, porque vos debes ser una mujer muy feliz. Si hay algo que pone a una mujer feliz, comprar. Descuento, promoción, esas son las palabras que más... No, si hay algo que pone a una mujer feliz, es tener la disculpa de que estaba en promoción. Es verdad. Hemos dicho. Y las palabras que le va a decir en de esas, descuento, promoción, háblete. Ahorra con María, cacharréenlo, hay ofertas para todo, muy enfocado también en la familia, ofertas de diversión para los niños, que DiverCity pague dos, lleve tres, o lleve uno y lleve el hermanito, cosas así, el parque explora, bueno, cosas que uno a veces no las aprovecha, porque no sabe los días de descuento, y no se programa. Con esto, más que todo, yo diría, es un planeador. Además, uno se enfoca en lo que quiere, se pone una meta, y aplica todo lo que aprendimos hoy. Que fuera tan fácil, pero bueno, ahí están las ayudas. Muchísimas gracias, María. No, a ustedes por invitarme, espero que les guste, que compren mucho, con responsabilidad, por favor, no quiero tener cargos de conciencia. Porque además de esa responsabilidad de nosotros, dependerá la de los hijos en el futuro. Hagan eso este fin de semana, con los besos y los abrazos a sus hijos y familiares. En eso sí no abren. De uno y lleven tres. Sí, eso. Pidan uno y lleven tres. Nos vemos, chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina